La negrita que está caminando, la negrita tiene su tumbao Cuando la gente me va mirando, yo bailo de lao, también apetao, apetao La negra tiene tumbao, azoka, azoka, y no camina de lao Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no haya tropiezos, y venga si te lamentes Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, aunque tomando medidas Y dice, la negra tiene tumbao, tengo tumbao, tengo tumbao Y no camina de lao, no camino de lao, no camino de lao La negra tiene tumbao, ay tumbao Y no camina de lao, nunca camino de lao, de lao Tiene tumbao, tiene tumbao Cuando la gente se muere, se dice que era tan buena Tan buena cuando vivía, como la noche y el día Que tú me vengas a decir la verdad, no aguanto llamar mentira Disfruta bien de la vida, aunque tomando medidas Y dice, la negra tiene tumbao, tengo tumbao, tengo tumbao Y no camina de lao, no camino de lao, no camino de lao La negra tiene tumbao, ay tumbao Y no camina de lao, nunca camino de lao, de lao Anda derechito, anda derechito, no me camina de lao Y no camina de lao, yo soy de la noche dulce como el melao Otra como ella, yo nunca he encontrado Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao, no camino de lao Otra no quiero, esto es la primera inspiración Si tú me muero, me hace falta parte de tu corazón Si tú me muero, me hace falta parte de tu corazón Tiene tumbao, anda derechito, no camina de lao Yo soy de la noche dulce como el melao Otra como ella, yo nunca he encontrado Esta negra tiene tumbao Todos me siguen por mi caminao Esta negra tiene tumbao Todos me siguen por mi caminao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Esta negrita que va caminando Esta negrita tiene su tumbao Cuando la gente me va mirando yo bailo Bailo apretao, bailo apretao La negra tiene tumbao Y no camino de lao Andale lechito, anda derechito, no camina de lao Nunca camina de lao Tengo tumbao, tengo tumbao Nunca camina de lao Andale lechito, anda derechito, nunca camina de lao Nunca camino de lao, de lao Y no camina de lao El river de lao Nunca camina de lao